El Distrito Metropolitano de Quito es una ciudad que crece exponencialmente, un lugar donde el parque automotriz aumenta alrededor del 25% cada año, creando contaminación y tráfico vehicular. Con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los quiteños, el municipio emprendió la construcción de un nuevo sistema de transporte. La primera línea del Metro de Quito cuenta con 15 paradas desde Quitumbe hasta el Intercambiador de Labrador. Esta nueva ruta se unificará al sistema de transporte integrado que articula de forma rápida e inteligente a todos los sectores del distrito. El Metro será parte de esta cooperación logística entre la Ecovía, el Trolebús, el Metrobús y los demás corredores viales, para que las distancias entre los quiteños sean más cortas. ¡Gracias! ¡Gracias!